En el fruto del Espíritu Santo está la paciencia, está la paciencia y a esta paciencia está otra virtud que le llaman el dominio propio que hace parte de la paciencia si no hay dominio propio no hay paciencia y si no hay paciencia tampoco habrá dominio propio más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades Proverbio 16.32 El que es paciente o el que es sufrido muestra gran discernimiento muestra gran discernimiento esa persona escudriña, examina, vigila, hace muchas cosas o sea que no hace nada la loca, no hace nada sin pensarla sin tomar esta parte como la sensatez entonces dice el que es paciente o sufrido muestra gran discernimiento y sigue diciendo el texto el que es agresivo muestra mucha insensatez esto está en Proverbio 14.29 Proverbio 14.29 o sea que yo estoy diciéndole directamente los textos bíblicos no nada inventado de nadie y si leemos entonces en la primera carta de Corintios 13.4 y 5 allí está la paciencia digamos el valor práctico de la paciencia en todas partes de la vida de uno el amor es paciente o es sufrido el amor es sufrido el amor es paciente aparte de eso es bondadoso el amor es bondadoso el amor es no es envidioso no tiene envidia no mira lo del otro lo ajeno como para quitárselo ni tampoco es jactancioso o sea no es una persona martanciosa ni orgullosa ni nada de eso no sufre de ego no se comporta con rudeza o con dureza no es egoísta él da él siempre está pendiente no se enoja fácilmente no guarda rencor entonces como ustedes pueden ver este texto de primera Corintios 13.4 al 5 nos está dando valores prácticos sobre la paciencia en los cuales si nosotros en verdad nos dejamos llevar de Espíritu Santo si nos dejamos llevar de el Señor Jesús en todo esto viviremos bien viviremos felices aguantaremos todo andamiaje toda guerra todo problema toda pandemia todo lo que venga lo soportaremos ¿por qué? ¿por qué? el amor es sufrido es sufrido la paciencia es la el amor es paciente es sufrido mire usted y examine si usted es rápido para escandalizarse para pelear no sufre nada el amor es bondadoso o sea la paciencia es bondadosa es bondadoso está regalada bueno está pendiente de lo que el otro le está pasando su sufrimiento el amor no es envidioso ni atansioso ni orgulloso metieron tres cosas ahí muy importante no es envidioso ni atansioso ni orgulloso no se comporta con rudeza con dureza con palabras duras y ásperas que hacen subir el furor y que por eso es que en los hogares la gente porque no tiene paciencia y el uno le lanza una palabra y el otro se la lanza doble y si yo le grito así bueno a mí no me gusta eso entonces y a mí que y si el otro y el otro le sube el tono entonces dice el proverbio creo que 15 1 la blanda respuesta quita la ira pero las palabras gruesas ásperas duras con rudeza hacen subir el furor yo el amor o la paciencia no es egoísta no se enoja fácilmente no guarda rencor fácilmente se baja de tono fácilmente pide perdón fácilmente busca la reconciliación fácilmente busca la comunión y dice perdóname hijo perdóname hija perdóname mi hijo perdóname mi hija perdóneme bueno pide perdón al hermano a quien haya cometido o crea que le cometió el error la paciencia del cristiano con respecto a las personas debe ir pareja con respecto a las cosas o sea con respecto a uno mismo a la persona de uno esa paciencia de usted la mía la de todo como persona con respecto a uno debe de ir pareja con respecto a las cosas que venga que se presente que lleguen al momento esto es frente a las aflicciones o frente a la prueba que más diga decimos frente de la era presente que no es tan fácil de vivirla entonces como alguien decía y creo que mi madre en vida lo decía para el mal tiempo buena que buena cara buena cara oye el tiempo malo y le pones mala cara vas a morir como el camaleón babo rabioso enrizado y no vas a llegar a ningún tiempo entonces vamos a ver vamos a ver otros versos de la palabra de Dios con respecto a los valores prácticos de la paciencia en romanos 5 3 y 4 romanos 5 3 y 4 nos dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones en las tribulaciones entonces nosotros no solamente vamos a estar como decir victoriosos sobre las cosas que de pronto no tenemos entre los hermanos entre uno o que se yo entre familia pero dice acá el texto y no solo esas cosas sino que también nos gloriamos en las tribulaciones ¿por qué? porque las tribulaciones dice acá sabiendo que las tribulaciones producen paciencia producen paciencia entonces usted no sea como esos hermanos que dicen ay yo no le pido a Dios paciencia ay hermano ¿por qué? ay porque entonces me manda tribulación si las tribulaciones son las que producen la paciencia pues si usted no sabe no sabe que Dios sana es porque no se ha enfermado entonces pídale a Dios que se enferme y le pide a Dios con fe y verá que Dios sana el día que se enferme y le pide a Dios y busca quien ore por usted usted sabrá que Dios sana y Dios es bueno hay veces que uno se pone bravo y se pone muriendo porque fue al baño tres veces y tuvo tres evacuaciones en el momento tres cuatro veces y yo no me estoy muriendo tengo una diarrea oh cuántos años tienes que no te purga pues Dios te hizo un favor de sacarte todo lo que no sirve dentro de tu estómago entonces para que tú vivas que en salud porque Dios es bueno Dios es bueno entonces no solo eso sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Dios gloriase porque no necesitó comprar el purgante sino que Dios le hizo el favor sabiendo que las tribulaciones entonces producen paciencia y la paciencia producen pruebas y la prueba esperanza esperanza porque oiga hermano estuve pasando por esto pero mire me fui ayuné oré hice esto pedí la oración y el señor me dio la victoria y eso es esperanza porque porque en ese momento usted está comprobando que Dios está con usted demos gloria a Jesús aleluya el señor está ahí y no lo está desconociendo ni usted ni él a usted está ahí todo lo sufre todo lo cree como leímos todo lo espera todo lo soporta todo lo soporta la paciencia y la y la que la prueba la paciencia prueba y la prueba produce esperanza porque todo lo sufre la paciencia todo lo cree todo lo espera todo lo soporta y esta paciencia debe tener su obra completa debe llegar al final o que que le vale a uno o que le vale a usted soportar un tiempito y después tirar la 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 toalla como hizo Nicolino Loche cuando peleó no me acuerdo con quién le dieron tanto golpe lo reventaron y no quería salir y no que pues no quería salir no quería ir y la gente atajándolo para después salir todo reventado dejar cuando ya estaba moribundo no señor tenemos que llegar hasta el fin hasta fin que la obra sea completa mantenga la paciencia su obra completa dice Santiago 1 4 aquí estamos hablando bíblicamente tenga la paciencia su obra completa para que sea perfecto y cabale sin que falte cosa alguna entonces completa completa yo estoy esperando a Cristo estoy esperando pero mientras viene tengo mis dificultades tengo problemas tengo algunas cosas pero yo no puedo tirar la toalla ahí tengo que seguir adelante para que se cumpla también lo de Santiago 1 12 bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando resista todas esas cosas recibirá la corona de vida que Dios da a todos los que le aman una alabanza denle alabanza al Señor mis hermanos gracias a Cristo por su palabra buena que nos ayuda siempre entonces por eso también dice por tanto hermanos tené paciencia hasta la venida de quien del Señor tené paciencia no puedes caminar un tiempito y botar las toallas retirarse del Señor porque eso no te sirve eso no te va a venir a cuenta lo daño lo malo que tú hagas a tu vida cristiana eso te condenará entonces tienes que caminar dice por lo tanto o por tanto hermanos tené paciencia hasta la venida del Señor y aquí tenemos por bienaventurado Santiago 5 11 y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren eso es una bienaventuranza sufrir por Cristo una bienaventuranza sufrir por Cristo usted no sufre por Cristo no será dichoso no será bienaventurado no se gozará con los que triunfaron en los momentos difíciles amén dice estoy leyendo Santiago 5 11 y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren habéis oído la paciencia de Job ese pobre Job toda su carne se le cayó toda la carne las costillas de Job quedaron peladitas solo quedaron con la tela de carne que estaba debajo de las costillas para que no se le saliera el despojo para que no se le saliera el que digo yo se le viera el hígado el corazón nada de eso entonces la paciencia dejó y no fue un día ni dos días ni tres meses fue un poco de día que estuvo con esa terrible sarda hasta que se lo comió que solo que solo le quedaron carne en la boca para arriba la encía no se le dañó aunque los labios se le pelaron se le cayeron y quedaba con la encía pelada bueno dice aquí Santiago recordando a ese hombre que tuvo un final dichoso alegre con doble de lo que tenía con doble hijo de lo que tenía y con una mujer muy bien linda y aquí tenemos por bienaventurado los que sufren habéis oído la paciencia de Jod paciencia y nótese que no dijeron habéis oído el sufrimiento de Jod la paciencia y adónde se probó la paciencia de Jod en su enfermedad en aguantar todo aquello y aunque los amigos le trataron de ayudar lo que le decían tú eres un pecador tú estás así porque has pecado reconoce tu mal reconoce todo lo que has hecho para que Dios te perdone hijo no había hecho nada el diablo lleno de envidia le pidió a Dios que lo dejara tocar tentar y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo Jesucristo sufrió murió por nosotros pero no lo hizo para mostrar que era un hombre héroe y yo soy un héroe yo quiero ser héroe y que aparezcan las páginas en el mundo como el héroe no Jesucristo no sufrió eso Él lo sufrió porque tuvo misericordia porque tuvo compasión de nosotros porque Cristo murió por nuestro pecado y resucitó para nuestra vida eterna gloria gloria el Señor demogloria su nombre entonces el Señor Jesús es el que otorga esta paciencia a mi querido serma es el que otorga esa paciencia práctica para que seamos semejante a la paciencia de Él paciencia semejante a la de Él, a la de Cristo Él es el que la otorga no es otro Romano 15.5 estamos estudiando pero casi digamos en un estudio bíblico Romano 15.5 pero el Dios de la paciencia el Dios del sufrimiento en otras palabras el Dios que padeció por nosotros y de la consolación paciencia y consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús Él es el que nos da esa paciencia esa paciencia la tenemos que tener en Él pensar como sufrió por nosotros nosotros tenemos una meta tenemos un gran propósito tenemos algo grande ser semejante a Cristo e ir al cielo aleluya aleluya por lo tanto debemos de de hacer la obra completa como dice Santiago tener ser dichoso pero esa obra debe ser completica debe llegar a su fin y Cristo nos da esa paciencia como lo vamos a mirar en la segunda de Tesalonicense en el capítulo 3 verso 5 Tesalonicense segunda 3 5 y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo al sufrimiento de Cristo encamine el Señor la paciencia no la da Dios y Él no está encaminando allá encaminando si usted es hijo de Dios y usted está caminando con Dios y Él lo está encaminando en su amor y en la paciencia de Él de Cristo entonces su hogar tiene que mejorar y ir bien y en esta cuarentena donde ya está en el 550% los sufrimientos en el mundo aquí en Colombia y en el mismo Valledupar se ha extendido y ha superado la barrera del 100% y ahora está el 500% las pandemias las guerras las dificultades pero el Señor a sus hijos los está encaminando el Señor encamine vuestros corazones al amor al amor de Él de Dios y a la paciencia de Cristo que fue el que sufrió como humano como humano sufrió aleluya demos alabanza a Él y que más dice nuestro Señor Jesús es el ejemplo de la paciencia Él es el ejemplo de la paciencia usted tiene toda la ventaja de salir airoso de salir triunfante de tener un hogar lleno de paz de tranquilidad ¿por qué? porque nuestro Señor Jesús es el ejemplo de la paciencia y el Señor Jesús está en su vida vive en su corazón y si Él está con usted vive con usted duerme ahí en la casa Él es el que está ahí viviendo con ustedes y responde al llamado de alguien entonces usted tiene que tener todas estas cualidades esos valores de la paciencia para tener un hogar feliz en la carta de Hebreo hablando de que nuestro Señor Jesús es el ejemplo de la paciencia en la carta de Hebreo del 1 al 3 Hebreo 12 1 al 3 no había mencionado el capítulo 12 1 al 3 nos dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo estos Hebreos se están refiriendo a todos los que sufrieron en el pasado con Cristo y eso no sufrieron porque porque tuvieron la paciencia tuvieron paciencia pusieron los ojos en Cristo esperaban algo mejor del cielo algo mejor de lo que estaba aquí en la tierra entonces nosotros también teniendo alrededor toda esa gente tan grande nube de testigos todo ese personaje despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace de eso si tenemos que despojarnos de peso porque en el camino del Señor correr con peso eso no sirve correr con con cosas que nos rodeen que nos atranque o nos hagan caminar mal eso no sirve despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia nos rodea nos acecha y corramos con paciencia corramos corramos la carrera que tenemos por delante corramos puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe de la paciencia de todo esto el cual por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios allá está con entonces dice considerad consideremos nosotros ahora a Jesús que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo todo hace poco cosas fue sobre él para que vuestro ánimo el ánimo de nosotros en este tiempo de pandemia y de espera de la venida de Cristo no se desmaye nosotros no desmayemos el ánimo siga intacto antes siga creciendo creciendo y creciendo pareciéndose más a Cristo por lo tanto pongamos los ojos en Jesús demos alabanza al Señor demos alabanza al Señor aleluya entonces con ánimo para no cansarnos hasta desmayar hasta que ya no haya fuerza hasta que ya no haya consuelo haya esperanza dice también y él que da esta manera perseverarse hasta el fin por su paciencia pues el que de esta manera persevera hasta el fin soportando aguantando con paciencia el que de esta manera persevera hasta el fin por su paciencia salvará su alma por vuestra paciencia ganaréis vuestras almas la salma nuestra la ganamos con la paciencia si no tienes paciencia no vas a correr no vas a andar no vas a esperar llegar al final alabanza sale Señor en Mar en Mar marcos 13 13 marcos 13 13 que le dice ahí el Señor a sus hijos mire seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre aborrecido usted usted como creyente bueno cuando lo abraza el uno lo abraza el otro lo abraza el amigo lo abraza la amiga tiene amigo por doquier de pronto usted no está presentándose como un verdadero creyente un verdadero creyente cuando uno se presenta como un verdadero creyente no es que no tenga amigo pero hay algunos que dicen este es evangélico ese no anda con uno ese no se toma una cerveza ese vive de separado ese no se que seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre más el que perseverar es hasta donde hasta el fin este será salvo bueno si nosotros en la vida cristiana no tenemos a nadie que nos aborrezca eso también es un privilegio eso quiere decir que nos estamos comportando bien pero si usted tiene que te aborrece por ser cristiana cristiano evangélico ah entonces no se preocupe lo único que tiene es que perseverar hasta donde hasta el fin para ser salvo en el libro de lucas 21 16 19 que nos dice el apóstol lucas nuestro hermano lucas más seréis entregado aún por vuestros padres hay padres que cuando sus hijos se convierten en el evangelio y dicen venga lo vamos a entregar matenlo hagan esto llévenselo para el cuartel seréis aborrecidos dice aquí entregados seréis entregados aún por vuestros padres y no solamente los padres hermanos y parientes y amigos hasta todo eso se mete ahí y matarán algunos de vosotros esos amigos lo llaman y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre pero ni en un cabello de vuestra cabeza que perecerá como cantábamos el señor es el que cuenta nuestros cabellos ni uno se pierde con vuestra paciencia dice el texto ganaréis vuestras almas entonces no tengan miedo no tengan miedo dice la canción lucharon otros por la fe y pregunta a ti y a mí hoy cobarde tú habrás de ser tú vas a ser cobarde si otros lucharon si tenemos una grande nube de testigos toda esa gente que murió en el pasado por el nombre de su Dios cobarde habrás tú de ser no señor por mi señor yo pelearé confiando en su poder porque después de la batalla nos coronará nos coronará démosle un aplauso al señor aleluya nos coronará amén gracias a Dios le bendiga amén nos coronará después de la batalla nos coronará dice esa hermosa canción entonces tenemos que seguir adelante porque con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas en apocalipsis 3 10 voy a llegar hasta las 10 y 30 tengo las 10 y 16 minutos a las 10 y 30 voy a dar por terminado y por eso dije no vamos a acabar hoy pero no se preocupe estamos hablando de la palabra de Dios y esto lo necesitamos en apocalipsis 3 10 dice por cuanto has guardado la palabra de mi que paciencia la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la que de la prueba pero ahí que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra esa paciencia no la da Dios pero por haber guardado la palabra de la paciencia él también nos guardará de la hora de la prueba pues pueden venir tantas cosas muchas cosas pero si tenemos esa paciencia de Cristo que él es el que nos la da nosotros venceremos y aunque vengan la hora de la prueba y vengan tantas cosas el señor nos guardará de esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero de esa gran tribulación de todas esas cosas que han de venir sobre esta tierra aquí hay una pregunta concerniente a esta parte vamos a ver si si puedo llegar hasta ahí bueno vamos a llegar hasta una anécdota que tengo aquí hasta ahí llegamos en el día de hoy y nos quedamos ahí en esa anécdota entonces quienes muestran longanimidad o paciencia quienes quienes son esa gente quienes son esos hermanos quienes esa familia quienes son esos hijos sus padres sus esposas sus madres dice muestra longanimidad quienes son capaces de soportar son capaces de soportar con paciencia y constante sufrimiento y dificultades sin flaquear en su ánimo ellos son los que muestran quienes muestran longanimidad quienes muestran paciencia son aquellos que son capaces de soportar con paciencia capaces de soportar y no solamente soportar con paciencia sino debe de ser constante en el sufrimiento constante que viene un sufrimiento hoy viene otra mañana y viene otra pasada pero ahí vamos y dificultades sin flaquear en su ánimo permanecer firme no importa firme muestran longanimidad o paciencia los que tienen o sea longanimidad lo que tienen aquellos que aunque no se sienta a gusto con su trabajo son capaces de valorarlo y mantenerlo hasta encontrar uno mejor no hablan del socio no hablan del empresario no hablan de la empresa sino que son capaces o tienen un gusto se sienten allí con gusto trabajan alegre trabajan con todo empeño ellos son capaces de valorarlo y mantenerlo hasta encontrar un mejor trabajo y no salen renunciando votando echando sino cuando Dios le da otro salen de la empresa esta donde les dio un largo tiempo el sostén para vivir con su familia pero ahora encontró una mejor o ahora él mismo hizo una y entonces se va para allá pero cuando quiera regresar a la empresa donde estuvo por alguna situación le abren las puertas porque estuvo longaminidad para soportar para valorar para trabajar a gusto aunque a la empresa no le gustaba aunque las cosas allí no les parecía lo mejor tienen longaminidad también o la longaminidad también hace referencia a la bondad y a la generosidad una persona bondadosa generosa tiene longaminidad se parece a Dios tiene paciencia porque la longaminidad de Dios se muestra por como ya lo he dicho por ser lento por ser misericordioso por ser compasivo entonces la paciencia también se hace reverencia en ella o la longaminidad a la bondad que usted tenga y a la generosidad suya bien sea en la conducta o en las ideas así pues longaminidad muestra una persona que es solidaria o sea la tiene esa persona solidaria con el otro con el amigo con el hermano con el que sufre especialmente cuando este está afrontando adversidad ahí donde se muestra longanimidad la longaminidad está considerada en el fruto del Espíritu Santo que es amor en la gracia llamada paciencia ahí está ¿para qué? para capacitar lo a usted a mí a todos los creyentes en la fe de Cristo y se mantengan fieles y constantes al Señor pese a las dificultades obstáculos o prueba que se presenten a lo largo de la vida entonces esta esta el fruto del amor en su gracia paciencia nos capacita para eso para que nosotros podamos oiga parecernos al Señor en todo es decir los obstáculos las dificultades en las pruebas y nosotros permanecer fiel al Señor siempre toda la vida busquemos entonces fervientemente la gracia de Dios para imitar la excelencia de la paciencia para tener esa paciencia tenemos que buscar la gracia de Dios esa gracia es la que nos capacita soy lo que soy dijo Pablo por la gracia de Dios esa gracia que está en mí si uno está aquí en el Señor y ya ha pasado tantos arroyos y ya ha vivido 30, 40, 60 años como tengo yo en el camino del Señor es por la gracia de Dios que está en uno no es por otras cosas entonces buscando esa gracia de Dios para imitar la excelencia de la paciencia divina nos dice sé pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es que perfecto vuestro padre que está en los cielos es perfecto mire que hace que el sol salga sobre que sobre bueno y sobre mal y que la lluvia caiga y empape la tierra sobre justos e injustos Dios no no hace ascensión de persona en su misericordia y en su gran bondad entonces nosotros tenemos que buscar esa gracia para imitar tener la excelencia de la paciencia divina para que seamos perfectos como nuestros padres que están en los cielos perfectos eso está en Mateo 5 45 y en el inmediato contexto Cristo nos exhorta amar a nuestros enemigos ahí está pegadito arriba el contexto Cristo nos exhorta exhorta amar a nuestros enemigos a bendecir a los que nos maldicen amar al enemigo amar al enemigo bendecir al que te maldice bendecir a los que te maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen Dios es paciente con el impío con el pecador no obstante la multitud de sus pecados que ellos cometen a diario pero Dios le es paciente y le manda Julana le manda Julana le manda Rafael le manda María le manda Andrés le manda Pedro le manda Juan le manda Judí le manda Judí le manda a alguien a Mario para que le lleve la palabra y esa persona está ahí y voy a terminar hablando de esto con una anécdota de Abraham y el viejo Abraham y el viejito voy a terminar ahí pero voy a a a a continuar este pedacito desearemos nosotros vengarnos por una sola ofensa por una sola cosa que nos haga alguien porque la esposa o el esposo se lanzó contra usted y le hizo algo entonces usted se va a vengar por esa sola ofensa por no someter a nuestro Dios las exaltaciones y esas emociones que se convierten en iras rojas como brazas encendidas someta a Dios esa ira someta a Dios esas esas emociones agrias que son como brazas rojas encendidas no someta a Dios y no pelee por una sola ofensa por una sola palabra por una sola cosa y que me voy a divorciar y después sale buscando al hombre después que el hombre cometió tantos errores y o la mujer se vuelve unos locos no haga eso mejor trate de mantener a su hogar a su familia buscando la gracia de la excelencia de la paciencia divina cuánto damos alabanza al Señor y como le dije tengo las 10 y 28 anécdotas de Abraham y el viejito escuchen bien esto dice de acuerdo a una historia hebrea tradicional Abraham estaba sentado afuera de su tienda una noche cuando vio un hombre viejo cansado por su edad y jornada caminando hacia él Abraham se levantó y corrió para saludarle y le invitó a llegar a su tienda o a entrar a su tienda allí Abraham lavó los pies al viejito al viejo hombre y le dio comida y bebida el viejito inmediatamente tomó la comida empezó a comer sin orar ni darle gracias a Dios o declarar una bendición a Dios por la comida que Abraham le dio así que Abraham le preguntó al viejito oye no adora usted a Dios el viajero viejo le respondió diciendo yo adoro solamente al fuego y no tengo reverencia hacia ningún otro Dios sino el fuego cuando Abraham escuchó esto se molestó bastante y agarró al viejo por los hombros y lo echó fuera de su tienda al aire frío que se muera ahí del frío que busque otro sitio cuando el viejito había partido del lugar entonces Dios llama a su amigo Abraham 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 le contesta y le preguntan Dios donde estaba o donde está el viejito extranjero donde está el viejo Abraham respondió yo le eché fuera porque no te adoraba Dios entonces entonces contesta Abraham he sufrido a este viejito por unos ochenta años a pesar de que no me me honro a pesar de que me deshonra no pudiste tú Abraham aguantarle una sola noche ni una hora lo votó entonces de cuestas de cuantas cosas el Señor Jesucristo nos ha soportado a nosotros nosotros no nos damos cuenta pelea ira rabia habladores de todos somos tenemos defectos a granel y cuantas cosas nos soporta y nosotros colaborar de la anécdota no soportamos ni siquiera medianoche ni unas cuantas horas al viejo porque no era como nosotros y nos ha castigado Dios por eso por las cosas que nosotros somos antes por contrario Dios nos ha soportado y a través de su palabra nos ayuda para que cambiemos para ver si podemos llegar a la meta y cuando el Señor venga nos levante para irnos con él el Señor emplea su longanimidad emplea su paciencia extiende su clemencia y toda su misericordia hasta que nosotros seamos perfectos no lo somos pero él nos aguanta nos ayuda nos cambia nos perdona cuántas cosas nos habrá perdonado Dios de cuántas cosas que no tenemos ni que ni que decirle sólo podíamos decir como dice el canto ese hermoso himno que dice que podemos contar la arena y podemos juntar las aguas que caen pero las bendiciones esas cosas que Dios hace con nosotros no las sabemos cuántas cosas le habrá soportado Dios al hermano para que el hermano Monti no se pierda no se vaya no se entierre no vaya al infierno cuántas cosas pues reflexionemos y pensemos por lo que están a nuestro alrededor y Dios nos perdonó a nosotros porque nosotros no perdonamos a los demás el domingo pasado hablamos la prueba de la paciencia y hablamos del hombre que el rey le perdona a él toda la la deuda que le debía pero este le perdona porque este le rogó y le pidió que le perdonara y cuando este se fue encontró un consiervo y lo que hizo de cogerlo por el cuello alguien que le debía una cosa inrisoria en cuanto a lo que él le debía al rey y cogía y ahorcaba a su consiervo y no tuvo misericordia y fue oído al rey y el rey lo llamó y le dijo ¿por qué no hiciste lo que yo hice contigo? si yo te perdoné todo lo que me debía ¿por qué no le perdonaste esa migajita de cosas a ese hombre que te debía ese peso? entonces rey irritado lo mandó a vender a él a la mujer no no lo mandó a meter a la cárcel y dice no salió de ahí hasta que él buscó su familiar ¿quién sabe? y le pagaran la última deuda examinemos hermanos queridos con todos los detalles porque es necesario que los cristianos tengamos paciencia tengamos paciencia o vamos a ser como los que no tienen a Dios y que se matan allí mientras están en la mientras están en la cuarentena tú la necesitas yo la necesito todos la necesitamos una alabanza a Cristo una alabanza a Cristo todos la necesitamos esa paciencia por eso el apóstol Pablo dijo yo preso estando en la cárcel preso en el Señor estaba en la cárcel os ruego que andéis como es digno eso le dice hoy el hermano Monti tomando o parafraseando esta gran verdad del apóstol yo preso ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado nosotros somos llamados oiga para hacer cosas diferentes la vocación es diferente con que fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre soportando teniendo paciencia soportando con paciencia los unos a los otros en amor quienes son unos y quienes son los otros son los hermanos en Cristo o pueden ser por los por los roces más cerca de usted su familia su hogar tener paciencia los unos a los otros esos unos de los otros puede ser su hogar puede ser su esposo puede ser su esposa puede ser sus hijos también puede ser un hermano pero yo creo que lo más cercano porque el prójimo más cercano es la familia que esté en paciencia con ello como sabemos una de las cosas más difíciles es el trato con las personas esto es debido a que cada uno de nosotros es único diferente tú eres diferente a mí yo soy diferente a ti eres diferente a tu esposa a tu esposa a tus hijos a tu esposo a los demás por tanto actuaremos de manera única tendremos actitudes buenas y malas y en el momento que inicio e inicia trato con otras personas se formarán roces duros crueles algunos echarán candela dado el según el choque que se dé de estas características que nos distinguen y entre más íntima sean las relaciones más choque si encontraremos dada la confianza dada la amistad dada eso de que estamos en la misma casa por tanto es necesario la paciencia para soportar a los demás ya sea cristiano o no lo sea ya sea la esposa el esposo el hijo el padre de la madre sea quien sea es común encontrar personas que sean desordenadas eso es verdad las cuales tendrán diferencia con aquellos que son muy ordenados en un caso de esto el cristiano debe tener paciencia para no entrar en conflicto con su semejante y esperar oiga la promesa de la venida de cristo y entonces estar preparado y listo para irse con el señor en este momento voy a pedir a los hermanos en casa allá donde están que se coloquen en pie juntamente con nosotros aquí y vamos a elevar una oración mira nuestro hogar tenemos que ser diferentes tenemos que ser distintos no caemos no queremos caer en el estado de pecado del diablo de eso que el diablo nos mete porque el vino para utar para matar y destruir pero cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia vamos a orar que dios guarde estos hogares cristianos y no solamente tengamos la paciencia para esperar la venida del señor sino entre nosotros que vivamos en plena comunión no olvidando como dice la palabra de dios el amor fraternal el amor fraternal el amor de hermano el amor de hermanos en cristo ahora tú y tu esposa son familia doble porque son hermanos en cristo y también son esposos entonces ahí la mitad se hace diferente se hace distinta son doble esposos y hermanos en cristo hijos hijos padres madres hijas todos pero también somos en cristo hermanos porque seguimos el camino del señor todos estamos en el señor que dios nos ayude y esperemos hasta el día de su venida fiel y santo que dios quite todas esas cosas que estorban que nos perjudican que nos dañan amén que nos dañan